Hola, soy Juan Diacosta y esto es Habitación Sonora. Hoy tenemos la suerte de tener en el canal a un viejo amigo mío. Nos conocemos de hace mucho tiempo, prácticamente desde que empezábamos en esto de la música y se trata ni más ni menos que del guitarrista, teclista, baterista, cantante, productor y, cómo no, youtuber. Sí, es Soundtrack. Tuvimos una charla a través de videoconferencia que os voy a mostrar ahora mismo, en la cual nos habla de su trayectoria, nos da algunos consejos a los que estamos empezando en esto de YouTube y, bueno, nos cuenta un poco el secreto de su éxito. ¡Vamos allá! Aquí en Habitación Sonora tenemos hoy a Soundtrack. Esto es un verdadero honor. Soundtrack, Sound para los amigos. ¿Puedo considerarme tu amigo, no, Sound? Por supuesto, desde antes que existiera Soundtrack. Claro que sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el confinamiento? Pues bien, tío. Un poco igual que todo el mundo. Ya un poco hartito, porque llevamos creo que ya un mes, por lo menos ya, ¿no? Pues efectivamente, creo que un poco más de un mes. Pues bien, un poco desquiciadete, pero el rollo de no poder salir a la calle y tal, pero bueno, por lo menos tengo un perrito, que con él tengo la excusa de poder salir por la mañana y por la tarde un ratito a tirar las piernas, a que te dé el fresquito. Pero bueno, bien, con eso del canal estoy entretenido y la verdad que guay. Claro, supongo que estarás aprovechando para hacer material y demás, ¿no? Cuando empezó la cuarentena me puse a tope, en plan subiendo un vídeo diario, pero al final no conseguí llevar el ritmo porque era demasiado estrés, ¿sabes? Para la cabeza. Y al final estoy siguiendo el ritmo que suelo seguir normalmente, o sea, entre un vídeo cada tres días, cada cuatro o así. Que es un ritmazo, de hecho. Que es un ritmazo, que es un ritmazo, aunque cuesta lo suyo. Pues genial, tío. Pues bueno, en primer lugar, muchas gracias por tu tiempo. Claro, hombre, por Dios. Que es un placer para la gente de Habitación Sonora tenerte aquí. Y bueno, Shao, nos conocemos hace muchísimos años, desde que prácticamente estábamos empezando en esto de la música. Y creo que conozco bastante bien tus inicios, pero me gustaría que compartieras con nosotros algunos recuerdos de esos tiempos. A ver, ¿qué te impulsó a empezar a tocar un instrumento? Pues, a ver, es que en mi familia, desde chiquititos, siempre hemos estado un poquito ligados a la música. Porque mi madre es muy de música clásica, desde chiquitita, tenía un piano en casa, ella estudiaba piano en el conservatorio y eso. Entonces, entre eso y mis hermanos, que éramos cuatro hermanos, yo soy el más chiquitito, ellos siempre han sido muy melómanos de escuchar música así en plan rock, pop y eso. Entonces, siempre lo tenía inculcado desde chiquitillo. Y ya cuando empezamos a crecer un poquito todos, pues en torno a los, no sé, te digo yo, sobre los 10 años, 11 años, por ahí, fue cuando ya empezamos a escuchar cosas así más cañeras, tipo metálica y tal. Porque en principio, sobre todo, era en plan Michael Jackson, Roxette, ese típico rollo ochentero, no mentira, ¿sabes? Yo también pasé por Roxette, ¿eh? Yo también pasé por Roxette. Hombre, Roxette a muerte, totalmente. Por cierto, te cansa en paz, Maris. Totalmente, sí, 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 esta chica, sí. Sí, y nada, y un día, tío, mi hermano Guillermo, que tú también lo conoces. Sí, efectivamente. Pues, estábamos escuchando el disco Black Album de Metallica, hizo el arpegio de Nothing Else Matters, que tú sabes que no hace falta poner ninguna mano al aire. Exactamente, el tum, tum, cum, 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 cum. Pues, lo hizo, y claro, y nos quedamos los dos flipando, en plan de, ¿y yo cómo has hecho eso? No teníamos ningún tipo de conocimiento de instrumento ni nada, y nos quedamos flipados, o sea, fue como magia, ¿sabes? Y le digo, a ver, ¿cómo se hace? Y me lo enseñó, y como es tan fácil de hacer, y al ver que yo podía reproducir lo que llevaba escuchando un montón de tiempo, fue como un shock bestial, y digo, guillo, yo quiero dedicarme a esto, o sea, esto está guapísimo, por lo menos empecé a indagar porque vi que era algo que podía hacer cualquier persona, porque yo lo veía como magia, el tema hace música, ¿sabes? Y a partir de ese momento justo de tocar el arpegio de Nothing Else Matters fue cuando yo dije, hostia, yo le quiero dar caña a este rollo. Qué bueno, tío, entonces fue primero la guitarra y después el piano. Sí, sí, primero fue la guitarra, sí, aunque había más piano en mi casa antes, pero nunca lo toqué. Luego ya más tarde se me dio el gusanillo del piano. Ajá, ¿y el piano lo aprendiste así fijándote de tus hermanos y demás, o recibiste clases de forma autuidad? No, estuve dando clases. En un principio con mi madre tanteaba un poquito, ella me enseñaba un poquito a leer partituras y demás, pero ya más adelante, cuando terminé el instituto, quise dedicarme un par de años exclusivamente a estudiar piano en serio. Entonces ahí me estuve dando clases Jesús, nuestro amigo Jesús, y estuve eso un año primero. Jesús es Jesús Chávez, perdona, Sean, que te interrumpa, Jesús es Jesús Chávez, un multistrumentista también como Sean y productor, que bueno, que aquí en Sevilla es uno de los referentes. Total. Y eso, y con Jesús pues estuve un año dando clases, y ya cuando Jesús me dijo en plan de, mira tío, yo creo que tienes ya suficiente nivel como para que te vayas directamente a mi propio profesor. Él tenía un profesor que era, no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad, pero era un tipo latinoamericano, no recuerdo su nombre, pero era un crack, ¿no? El tío tenía un piano de cola ahí en su casa, y yo me iba a su casa a dar clases. Entonces estuve un año más dando clases con este hombre. Y ahí fue cuando aprendí sobre todo el rollo de solfeo, de teoría musical, de piano. Ahí fue en los dos años que más me puse a tope con la música. Recuerdo esa época, ya ahí creo que ya nos conocíamos incluso. Sí, sí, sí. Entonces, has pasado ya muchos años de eso. Bueno, estamos hablando de finales de los 90, ¿no? Claro, sí, sí. Finales de los 90, sí, totalmente. Exactamente. ¿Qué cambio significativo, Sean, destacarías en el mundo de la música de Al-Kale entonces, con respecto a la actualidad? Yo es algo en lo que pienso a menudo y me gusta preguntarle a la gente. Sí, sí, está claro que la revolución absoluta en todos los sentidos de la música ha sido internet. Porque ahora, a finales de los 90, algunos teníamos internet, pero en plan, tú sabes, internet que aquello iba a pedales. O sea, que para descargarte a lo mejor una canción mp3 súper comprimida te pegabas una tarde entera. Sí, sí, sí. Y claro, y ahora todo eso ha cambiado por completo. Ahora, en un segundo, cualquier persona que tenga una inquietud de lo que sea, ya sea de música o de cualquier otra cosa que quiera aprender, se mete en Google, le escribe la palabra y ahí tienes toda la información del mundo. Eso antes era completamente inviable. Te tenías que buscar la vida de una forma súper complicada, ¿no? Tenías que buscarte las partituras de la canción que querías aprender, comprártela a lo mejor por las típicas revistas estas, en plan, el tipo, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si tipo sigue funcionando a día de hoy, no creo, ¿no? Pues no lo sé, no tengo ni idea. Lo dudo, la verdad. O si sigue estará un poco agonizando, ¿no? Claro, claro. Y básicamente la gran diferencia yo creo que es eso, internet y todo lo que eso conlleva. Quiero decir, por ejemplo, ya todo el tema de los portales estos típicos en plan Spotify y demás. Ya la gente, eso es un poco triste en realidad, pero ya la gente no compra discos. Ni CD ni vinilo. O sea, los hay que sí los siguen haciendo, pero una inmensa mayoría. Y esto está guay porque sí que es verdad que lo tienes todo mucho más a mano, mucha más información, pero a la vez pierde un poco de tanto romanticismo como que te tomes en serio las cosas. Quiero decir, una banda que a ti te guste mucho saca un disco ahora y a lo mejor, pues, vale, sí, te metes en Spotify, le haces una cuchita así rápida y otra cosa mariposa. Yo me acuerdo que por aquel entonces, y tú también lo hacías y todo el mundo, te comprabas un disco y es que exprimías el disco durante semanas y meses y leyéndote las letras, todos los créditos. Entonces, por eso te digo que, por un lado, está muy guay, sobre todo en el tema de aprendizaje, pero por otro lado, es verdad que se tiende a infravalorar muchas cosas. Es cierto, se ha perdido ese ritual de tener el disco en tus manos y escucharlo entero mientras que ves las letras. Era otra manera totalmente diferente de disfrutar la música. De hecho, hoy en día, la inmensa mayoría de músicas así más mainstream, lo que hacen es sacar singles. Es que ya no saquen ni discos. Un single. El single lo peta durante X tiempo. Venga, ahora otro temita más. Pero el tema de sacar discos casi se está perdiendo completamente. Efectivamente, sí. Yo creo que, vamos, yo personalmente pienso que hay que adaptarse a esa realidad y que también tiene su punto. También hay que aprender a... Nosotros somos un poco de la vieja escuela y estamos acostumbrados, hemos disfrutado mucho de esos grandes momentos que nos ha brindado, ese ritual que comentaba antes. Pero bueno, también ahora mismo tenemos, creo que por contrapartida, tenemos el acceso a una cantidad de música impresionante, a golpe de clic. Es verdad que muchas veces nos sobrepasa, por lo menos a mí, tantos músicos que veo increíbles en internet y tanto. Pero sí, ha cambiado todo. Estamos en una sociedad quizá un poco más rápida que lo era en esa época. Y bueno, con respecto a tus influencias musicales, Sean, yo, claro, yo te conozco y bueno, y aparte creo que cualquiera que escuche tu música puede reconocer la influencia de Nine Inch Nails, de Trent Rednor, que igual que tú, es multistrumentista, productor, veo afinidades, ¿no? Entre tú y él, salvando, bueno, las distancias, aunque en tu música se perciben esas influencias, también incluso a nivel estilístico, ¿no? Del rock industrial y demás. Bueno, ¿estás de acuerdo o hay otras influencias de las que puedas hablarnos o otros artistas o bandas que te hayan marcado y te hayan hecho ser como eres musicalmente? Pues mira, sí, ciertamente Trent Rednor y todo lo que ha hecho con Nine Inch Nails es probablemente la influencia más grande que he tenido en mi vida. A lo mejor junto a Queen, que es lo que más he escuchado de chiquitillo. Pero sí, principalmente como músico y como productor es lo que más me ha influenciado. Porque, claro, tú ten en cuenta que yo, antes de descubrir a Nine Inch Nails, por ejemplo, yo era un chavalito que escuchaba sobre todo heavy metal. O sea, a finales de los 90, principios de los 2000, era además heavy metal clásico. O sea, en plan Angra, ¿no? Dream Theater, Halloween, Iron Maiden, Metallica, todas esas cosas. Que están muy bien, que están de puta madre, pero al fin y al cabo tienen todas una producción más o menos parecida, ¿no? O sea, la batería está en este plano, las guitarras están con tanta distorsión en este plano, el bajo en este cuanto, la voz aquí delante. Entonces, cuando yo escuché por primera vez a Nine Inch Nails, era algo completamente diferente. Y a mí eso me chocó muchísimo, porque dije, ostras, ¿cuánto jugo se le puede sacar realmente a una producción? O sea, ¿cuántas cosas te puedes inventar? Aunque el tema a lo mejor, compositivamente, a nivel de acordes, sea, imagínate, cuatro acordes solamente durante todo el tema, pero lo puedes exprimir con la producción, con los arreglos que hagas, con la automatización que hagas con el software y demás, lo puedes exprimir tantísimo, que ahí fue cuando me hizo el boom, decía, ostras, yo me quiero también meter en el mundillo este de la producción, porque veo que tiene muchísimo más jugo del que yo pensaba, que ahora simplemente poner las dos guitarras en cada plano, el bajo en el medio, no sé cuánto, no sé qué. Entonces, en ese sentido, Nine Inch me cautivó por completo, aparte de su rollo, ¿no? Su rollo estilístico a la hora de componer, que siempre me ha llegado muchísimo, pero eso sí, básicamente Nine, de antes lo que fue, sobre todo Michael Jackson, Queen, después toda la ola de heavy metal, y luego ya, cuando descubrí a los Nine, ya me metí también a interesarme por la electrónica y fue cuando me puse también a descubrir a Bjork, sobre todo el Post y el Homogenic, esos dos discos, me los comí, pero vamos, a lo bestia, me encantaron y esa también fue una gran influencia, Bjork. Curiosamente he estado estos días, he estado escuchando de nuevo Homogenic y, bueno, increíble que digas. Es una locura, es una locura, tío, es bestial, es bestial. Y luego también, ahí también empezó el tema del trip hop, que ahí también empecé a escuchar yo también mucho Potty Head, Massive Attack y toda esta gente. Y luego ya, posteriormente a todo eso, cuando empezó el movimiento del New Metal, que eso también nos pilló a todos, pues ya también empecé a darle a cosas como, yo que sé, como lo típico, ¿no? Conn, Limbicki, Upper First Cycle, Tool también, que tampoco es que sea New Metal, pero también era un poquito de la misma época. Efectivamente. Two Fighters ya también más tarde. Y básicamente una mezcla de todo ese ambiente. Sí, sí, sí. No, tiene total sentido, ¿no? Quien te conozca, que sabes que eres un músico que viene del rock, pero que a la vez te gusta el mundo de la producción y que de hecho eres productor, está claro que ese vínculo que consiguió Trent Reynor, entre otros, pero él desde luego lo supo de macerar de una manera magistral ya a finales de los 80, consiguió ese vínculo entre electrónica y rock y no perdió, bajo mi punto de vista, la base del rock, la agresividad, la actitud, pero le aportó, como tú bien dices, el estudio y la artesanía del timbre, ¿no? De que es lo que explota la música electrónica. La música rock no está tan centrada en los timbres, como tú bien decías, era un poco más o menos siempre igual. Por supuesto no suena igual Metallica, que sonaba Disparport, pero efectivamente no era una investigación tanto en el timbre que sí gente como Trent Reynor y Nine Inch Nails comenzaron. Con lo cual está claro que conociendo tu personalidad pues tiene todo el sentido, ¿no? Y, a ver, me has hablado de todas estas influencias, pero ahora sé que estás haciendo, bueno, llevas haciendo ya durante dos años miles de análisis en tu canal y seguro que has descubierto gente que te ha sorprendido, ¿verdad? Entonces me gustaría que dijeras alguna de estas bandas que a priori no te esperabas que fueran a engancharte tanto y que lo han hecho. O sea, que ya se hayan convertido en una nueva banda fetiche para ti, ¿no? En una nueva de tus bandas favoritas. A ver, mira, como siempre he dicho también cuando hago los análisis y eso, yo he consumido muy, muy poquita música en castellano. Entonces, gracias a que tengo bastantes seguidores tanto en Latinoamérica como en España, obviamente, pues me han empezado a recomendar muchas veces artistas, que yo muchas veces pasaba, porque digo yo, yo quiero ir a lo que conozco, ¿no? Pero una vez dije, bueno, voy a intentar algo nuevo. Y había, por ejemplo, una banda que me pedían, pero a lo bestia, de forma enfermiza, que se llama Sodasterio, ¿no? Que son unos argentinos. Sí, los conozco perfectamente. Yo no los conocía, pero es que no me sonaba ni el nombre. Entonces dije un día, bueno, venga, pues vamos a hacer un análisis de esa gente. Y la verdad es que me flipó bastante. Son buenísimos. Son muy, pero que muy buenos, ¿eh? Pero esa gente, por ejemplo, que son argentinos. Y luego Luis Alberto Espineta, que es otro argentino, es a nivel compositivo, es una ida de olla bestial. O sea, me quedé flipado, porque además el tío empezó a finales de los 70. Desde entonces. Sí, un poco con el progresivo. Sí, sí, exactamente. Me quedé flipado viendo cómo se hacía un producto de tanta calidad en Argentina y en aquella época, ¿sabes? Porque aquí, no sé, bueno, sí, aquí teníamos a lo mejor a Triana, casi en plan medio progresivo y tal. Pero a ese nivel, la verdad es que, por ejemplo, esos dos, por ejemplo, son dos que me han sorprendido mucho. Luego también está el Cuarteto de Nos, que es una banda más actual. Esa gente fusiona en rap un poco, pero un rap muy melódico en realidad. Con rock. Es un rock más o menos comercial, pero las letras que tienen son buenísimas. Esa es otra banda que he descubierto gracias a las recomendaciones de la gente. Y luego, a ver, tanto como fetiche tampoco, pero sí que está bien que gracias a esto estoy abriéndome a más géneros que jamás en mi vida me habría planteado escuchar. Cosas como, por ejemplo, Luis Miguel, tío. O sea, Luis Miguel siempre ha sabido que existe, ¿no? Que yo escucha en mi caso la gente mayor, ¿no? Un poquito ese rollo de gente. Y entonces yo nunca me he sentido atreído por eso, pero tampoco me había sentado a decir, oye, voy a escucharlo. Y me senté y también vi cosas que habían ahí realmente sorprendentes. Sobre todo la voz de ese tío es una ida de olla. O sea, que el tío canta para reventar. Entonces, una cosa que he aprendido muy buena del canal es que no puedes... O sea, siempre dentro de cualquier tipo de estilo o género vas a encontrar algo que te enriquezca, ¿sabes? Que no está siempre lo típico que el heavy long que dice no, yo es que solo escucho heavy porque lo demás es una mierda. Pues esa gente seguramente no se ha parado nunca a escucharlo realmente bien porque es que lo te digo, de cualquier lado puedes sacar algo que te enriquezca como músico. Bueno, sabias palabras, Sean, sabias palabras. Dice mucho de ti. Yo creo que cada vez que vamos madurando musicalmente o madurando personalmente somos capaces de abrirnos a más género y aprender más y disfrutar más. Al fin y al cabo, eso es lo que conseguimos, ¿no? Más disfrutes. Vamos a ver, Sean, tu éxito en YouTube, ya hablando del canal y demás, es absolutamente descomunal, ¿no? Hay casi dos millones de suscriptores, algunos vídeos como el análisis de Wemian Rhapsody de Queen, yo con casi, no sé, si vi que eran cinco millones de visualizaciones o algo así. Sí, bueno, está cerca de eso, sí. Joder. Todo en poco tiempo realmente, o por lo menos a mí se me ha hecho corto, no sé. Sí, sí, no, o sea, estamos hablando de... ¿Dos años? En febrero de este año hice dos años. O sea, ya hemos, no he llegado a dos años y medio todavía. Increíble. Alcanzar visibilidad en esta plataforma es complicado y a la vez es, supongo, crucial, ¿no? Para prosperar en ella, o sea, puedes llevarte mucho tiempo haciendo vídeos, pero si nunca sales a esa parte de superficie, ¿no? Es imposible, ya, imposible prosperar. Para ello supongo que será imprescindible tener algún vídeo viral o... ¿Cómo ha sido lo tuyo? ¿Ha sido un vídeo viral o varios o ha sido más la constancia? ¿Ha sido un poco las dos cosas? Sí, o sea, es completamente las dos cosas. Yo, sinceramente, o sea, para empezar, no sé cómo he llegado a esto. O sea, a mí esto, cuando me pongo a mirar atrás, digo, guillo, ¿cómo coño puede haber tanta gente mirándome? Cuando yo realmente estoy aquí en mi casa, que no he salido de aquí, ¿sabes? Y lo que hago es ponerme una cámara, ponerme a grabar, a decirte lo que pasa con mi cabeza, que ha arrollado de cosas. Y, en fin, cuando miro para atrás me da vértigo de saber a dónde hemos llegado, ¿no? Pero sí, es un poco, sobre todo en YouTube, para prosperar, como tú bien dices, la constancia es primordial. O sea, ponerte, entre comillas, algún tipo de horario, o sea, decir, en plan de... También depende de lo complicado que sea para ti hacer un vídeo, ¿no? Pero en mi caso, cuando yo dije en plan de, vamos a ver, me quiero dedicar a esto, quiero vivir de esto. Me voy a poner, por ejemplo, la rutina de un vídeo cada tres días, ¿no? Y desde que empecé con el canal estoy más o menos con ese plan. Entonces, por un lado, la constancia es muy importante. Y luego, ya que eso es una cosa que depende más del algoritmo que de ti, a veces, pues, hay vídeos que efectivamente se viralizan. El primer vídeo mío que se viralizó fue el de Sodastero, por ejemplo. Que se viralizó, te hablo, a nivel ya bestia, ¿sabes? Porque hubo otros vídeos anteriores a ese que funcionaron muy bien, pero ya con Sodastero te estoy hablando de que ahí se empezaban a suscribir entre 10 y 15.000 personas al día. Que eso era una ida de olla, ¿sabes? Una ida de olla total, ¿sabes? Entonces, ahí también se dieron un poco las casualidades de que nunca había analizado música en español en mi canal, que ya llevo yo ahí un añito con el canal, pero nunca había tratado ningún tema en español. Y luego, la coincidencia de que yo no conocía a esta banda y no era consciente de la cantidad de seguidores que tenían en esa banda. Y entonces, claro, la gente ya me conocía de hacía un año. La gente que veía mi canal, y tenía ya a lo mejor medio millón de suscriptores por aquel entonces. Y sabían que entendía de música, pero cuando ven el... Que eso también fue pura casualidad. Cuando vieron el título que le puse al vídeo, que fue Escucho y analizo a Sodastero por primera vez. Claro, ahí también por un lado me cayó mucho hate. Porque la gente no se creía que yo no hubiese escuchado a Sodastero en mi vida. Porque tampoco era yo consciente de que allí fuesen tan masivos. Porque es que es una locura lo famosos que son. Entonces, claro, yo creo que fue un poco por eso el hecho de que se viralizase ese vídeo en concreto. Porque es en plan de, oye, un tío que tiene un canal de música que escucha por primera vez a la banda más famosa de rock en español. Sí, sí, sí. Una reacción pura. O sea, que en España sí lo es allí. Entonces, claro, fue un bombazo, fue un bombazo. El vídeo, vamos, llegó a un millón de visitas en una semana y media o una cosa así. Que eso, para el nivel que yo tenía por aquel entonces, era una completa ida de olla. Una completa locura, ¿sabes? Tremendo. Y luego ya, posteriormente, ese fue mi primer vídeo viral. Y luego ya volvió a, digamos que he tenido tres vídeos virales que lo hayan petado completamente. El de Sodastero, el primer análisis que hice de Michael Jackson, que ese también lo petó a lo bestia. Y el de Bohemian Rhapsody, de Queen, que es de hecho el vídeo más visto de mi canal. Y, tío, yo creo que también la clave a la hora de prosperar en YouTube es, sobre todo, lo que hemos hablado antes, no ser un cerrado de mente, sino abrirte a cualquier tipo de géneros. Te hablo siempre de un canal de música. Abrirte a cualquier tipo de géneros, verlo de forma objetiva, sacando lo bueno de cada género. Es una tontería, por ejemplo, que hagas un vídeo diciendo Luis Miguel es una mierda, porque lo único que te vas a ganar es que te tiren tierra a la cara, ¿sabes? Siempre intentar comentar lo bueno que ves. Exactamente, lo positivo que sacas de lo que ves. Y a lo mejor hay algunas cosas que he visto que no me han gustado y simplemente pues ni lo comento y ya está. Porque comentar algo negativo de alguien no va a aportar nada a nadie. O sea, no aporta nada. Pero vamos, muy pocas veces me ha pasado de... Y si directamente me recomiendan a un artista y luego lo escucho yo antes de hacer el vídeo y no me gusta, pues mira, no subo el vídeo y ya está. No merece la pena. Así que eso, constancia, tener un poco la coña de que se viralice el vídeo por casualidades del destino y eso y variedad, mucha variedad. Genial. No puedo estar más de acuerdo en eso que dices de la crítica. Lo veo un poco como la crítica musical tradicional, ¿no? Porque ensañarte con un disco que no te gusta sencillamente pues no lo reseñes. Se reseña solo lo que te gusta y punto, ¿verdad? Y hablando del éxito este tan masivo que estás viviendo, supongo que toda esta popularidad ha supuesto un cambio importante para ti. Bueno, por lo menos que de repente eso. Sabes que cientos de miles de personas en todo el mundo están pendientes de lo que haces. Lo cual debe ser un orgullo, pero supongo que también una responsabilidad, ¿no? ¿Sientes presión en ese sentido o cómo llevas este asunto de la popularidad? Sí, o sea, sí que siento presión, claro que sí. Cuando ves que hay tanta gente ahí pendiente de ti, se siente presión. Y de hecho, ha habido momentos con el canal que he estado, vamos, de no dormir. O sea, de acostarme dándole vueltas a que subo la próxima vez. Porque sobre todo eso te pasa cuando un vídeo tuyo va muy bien, se viraliza bastante. Claro, ahí tienes un listón muy alto porque ha ido muy bien ese vídeo y ahora estás pensando en el siguiente, intentar igualar ese nivel. Entonces te rayas con eso, pero eso es un error que ya he conseguido quitarmelo de encima porque eso, te obsesionas con que una vez que uno te sale bien, todos tienen que salir bien. Y eso es un error completamente. Que uno salga bien, pues vale, estupendo. Si el siguiente a lo mejor tiene, imagínate, una cuarta parte o una quinta parte de repercusión que la anterior, muchos youtubers les pasa que les da una bajona. Y a mí me ha pasado que en el momento en que ves que un vídeo funciona demasiado bien, quieres que el resto funcione igual de bien. Y eso es un error porque lo único que consigues con eso es estresarte. Estresarte, rayarte, no dormir bien, hacer que subas el vídeo y se te note estresado. Porque a mí incluso me lo han comentado en plan de, tío, no te veo igual, no te veo tan relajado como en el vídeo que hiciste de no sé quién. ¿Qué te pasa? Y es verdad, y es precisamente por eso. Entonces, una cosa, una terapia que me he, digamos, autoimpuesto yo para que no se me note ese rollo es directamente. Si no estoy motivado en grabar, no grabo. Y si tengo que estar una semana sin grabar, pues no grabo. Muy bien. ¿Sabes? Del tirón. Porque prefiero que lo que suba sea algo auténtico. Y no simplemente por, digamos, por... Que sí, que está muy bien la constancia, pero la constancia con sentido. ¿Sabes? Que no sea subir... No me apetece subir nada, pero lo tengo que subir así que lo subo. Y eso la gente lo nota. Nota que no lo ha subido con ganas. Pues me lo han comentado, me ha pasado dos o tres veces y la gente se da cuenta. Parece que no, pero la gente se da cuenta. Entonces, directamente, yo creo que eso es algo que he aprendido gracias a Ensayo y Error, que si no te apetece subir algo, no lo subas. Y si tienes que pegarte a lo mejor una semana de vacaciones en casa simplemente a tu ola para que lo retomes con más ganas, pues mucho mejor. Oye, pues eso me parece un consejo estupendo para todos aquellos que... Bueno, como yo, por ejemplo, que estamos empezando con un canal y ahora mismo, desgraciadamente, debido a la situación que estamos viviendo de pandemia y demás, hay mucha gente que ha perdido el trabajo en la música, giras, en fin, un desastre. Y, bueno, mucha gente se está animando a abrir canales en YouTube musicales para intentar, pues bueno, hacerse un hueco. Con lo cual, este consejo que acabas de decir me parece muy valioso. A mí también me ha ocurrido, bueno, en mi humilde experiencia que llevo hasta ahora de que eso, me he intentado imponer hacer un vídeo y es que no tienes ganas, estás cansado y no estás centrado, no te va a salir igual. Pero una pregunta, para conseguir esa constancia, claro, es fundamental también porque si yo, por ejemplo, ahora no me puedo permitir, si quiero que esto siga creciendo y supongo que todo el mundo que empieza, no te puedes permitir estar un mes sin subir un vídeo. ¿Haces nevera, digamos, o sea, grabas a veces más de un vídeo seguido y luego lo vas repartiendo o vas haciendo siempre uno subes, uno subes? No, lo mío es totalmente al día. Excepto cuando a lo mejor en vacaciones, en verano, me voy a ir de vacaciones a lo mejor, imagínate, voy a estar fuera dos semanas, pues entonces ahí sí, antes de irme de vacaciones, preparo, imagínate, tres o cuatro vídeos, los dejo programados para que vayan saltando. Pero si no estoy de vacaciones, si voy a estar en mi casa, grabo el vídeo el mismo día prácticamente que lo publico. No, prácticamente no, el mismo día que lo publico. Me levanto por la mañana, grabo durante la mañana, edito lo que quede de mañana, termino de editar después de almorzar y lo lanzo por la tarde. Pero siempre al día, siempre al día. Qué bien. Vale. ¿Y algún otro consejo que se te ocurre, ya que estamos hablando de esto del canal y demás para aquellos que empiezan un canal, aparte de esto de la constancia y demás? Pues tío, yo creo que hay mucha gente, de hecho tengo un amigo que ha empezado con un canal suyo también así de tutoriales y demás, pero de guitarra flamenca, que es el guitarista de flamenco. Y está súper motivado ahora, claro, con esto de la cuarentena, como no puede salir ni nada, está todo el día en su casa, pues está aprovechando, está prácticamente subiendo un vídeo al día. Y él ha empezado de cero absoluto, ¿vale? Y claro, le estoy insistiendo mucho en que él está haciendo los vídeos, pero en plan sin hablar. Se enfoca solamente a su guitarra y va poniendo subtítulos de lo que está pasando y tal. Y claro, eso por ejemplo, pienso yo que no funciona, que no tiene tirón. Quiero decir que la gente no empatiza contigo. Y es muy importante que el youtuber empatice con la gente. O sea, tú puedes transmitir un conocimiento bestial, pero si no empatizas, si tú no laigas bien al espectador, a lo mejor te va a ver ese vídeo, va a curiosearte alguno más y ya está. Pero rara vez... La persona es importante, ¿verdad? Exactamente. Entonces es importante ser dinámico haciendo el vídeo. Quiero decir que intentar caerle bien al espectador, pero siempre siendo tú mismo. O sea, tampoco te inventes un papel de, venga, pues ahora voy a ser un tío aquí súper... Intentar ser tú mismo, ser una persona auténtica y intentar eso, conectar, que ahora hay un vínculo entre el espectador y tú. Entonces yo creo que eso es muy importante también. Pues Sean, precisamente eso es lo que creo, o sea, mi humilde opinión, mi percepción, que te ha hecho a ti triunfar. O sea, te veo muy natural en tus vídeos. Eres tú mismo. Vamos, yo como te conozco desde hace tanto tiempo y creo que eso es uno... Bueno, aparte de tus conocimientos, por supuesto, pero más allá de tus conocimientos, creo que tu personalidad es lo que ha conseguido enganchar a la gente en el canal. Y eso no es fácil, eso parece fácil, pero que luego ser natural es precisamente lo más complicado, ¿no? Veo mucha gente que intenta ser gracioso o que intenta parecer que sabe mucho, que intenta parecer que... Y es complicado. A mí mismo me pasa muchas veces que no encuentras, ¿no? Con lo cual tiene mucho mérito el ser tan natural, o sea, no es tan fácil como parece. Bueno, pues vamos a ir terminando, Sean. Vamos a hablar un poco, me gusta hablar con todo el mundo sobre el panorama actual, ya que como nosotros somos un vamos ya con poco camino... Bueno, según cómo lo miren, ¿no? Pero ya no estamos empezando en esto, ¿no? Entonces ya tenemos... Ya llevamos unos cuantos de años en esto y, bueno, se lleva mucho tiempo diciendo que el rock está muerto, que no hay nada nuevo fresco, que la juventud no tiene interés en aprender a tocar la guitarra, etcétera. Por otro lado, te ves redes como Instagram, por ejemplo, que hay cientos de miles de vídeos de gente jovencísima tocando a niveles estratosféricos, pues no sé, ahora está de moda que sí en el metal, el gen, todo el mad rock, también en el neo soul y todos estos estilos así más nuevos. ¿Cuál es tu opinión sobre la actualidad de la música? Vamos a... Ya que este canal está principalmente enfocado hacia guitarristas, ¿vale? Y los que lo habitan son guitarristas en su gran mayoría. ¿Cuál es tu opinión sobre la actualidad de la música de guitarras? ¿Está en decadente la cosa como la pintan o tú qué ves? Yo pienso que no. O sea, que ahora mismo está el panorama súper enriquecedor porque precisamente esto que comentas tú de Instagram, ¿no? Ahora mismo cualquier persona se puede poner una cámara adelante y subirla a internet y que lo vean el que quiera, ¿no? Entonces yo mismo muchas veces cuando no esté aburrido me meto en YouTube o en el mismo Instagram, ¿no? Pongo un hashtag de algo que me interese, por ejemplo, lo que has mencionado tú antes del neo soul, ¿sí? Sí. Que es un género que lo he descubierto hace, si te digo la verdad, nada, una semana. Vi el concepto, el nombre ese de neo soul, ¿esto qué es? Y me metí y vi el rollo que tiene, ¿no? Que está muy guapo, por cierto. Como sabes, en mi canal le estamos dedicando unos vídeos a ese estilo. A ese estilo, sí, sí, sí. Y, tío, está la verdad que muy guapo. Eso, por ejemplo, te digo, es algo completamente novedoso para mí, por lo menos, ¿no? ¿Tiene mucho tiempo el estilo este? No, no, no. Vamos, realmente verás una evolución, ¿no? De otros estilos que ya existían, pero es verdad que como género como tal, pues yo creo que ha eclosionado hace unos dos, tres años. Pues me ha gustado un montón, tío, porque es eso, es como a base de... Por lo menos ha puesto de moda, ¿no? Hace dos, tres años. Ya, ya, ya. Y me ha salido, sobre todo, muchos artistas asiáticos, ¿no? Que le dan a este palo, me parece. Sí, sí, sí. Y ya te digo, tío, si en pleno 2020, hace dos semanas que he descubierto un estilo nuevo, yo creo que sí, que no está la cosa para nada estancada, digamos, ¿no? Ni muerta. Y eso, y es lo que te digo, el poder sentarte ahora mismo, a lo antes de YouTube o de Instagram, y descubrirá perfectamente 30 guitarristas nuevos que flipo como tocan, porque es que los hay a patadas ahora mismo, los encuentras simplemente poniendo hashtags, a lo mejor, en plan de, precisamente, ahora que estoy preparándome una deconstrucción de Megadeth del tema este, Tornado of Souls, que tiene un solo de Marty Friedman, que es bestial, pues me puse a buscar gente tocando ese solo, entonces puse el hashtag Tornado of Souls, y he descubierto a un montón de guitarristas bestiales, y luego ya, claro, a raíz de, simplemente, de ese solo, pues ya me meto a seguir al guitarrista, veo que tiene mucho más material, entonces, ya te digo, yo creo que el panorama musical, sobre todo el tema de guitarras, ahora mismo está más fuerte que nunca. Yo creo que también, estoy totalmente de acuerdo. Pues bueno, Sean, no quiero robarte más tiempo, de verdad, ha sido muy enriquecedor a tenerte aquí, nada, te mando un abrazo, y bueno, que nada, que le dejo un saludo a la gente de Habitación Sonora, y nos despedamos. Un saludo a la gente de Habitación Sonora, un saludo a ti, Juangui, un placer completamente haber estado aquí, cuando quieras me vuelves a invitar y nos pegamos aquí una charlita, y que nos vemos en las redes. Fantástico, pues, me ha encantado hablar contigo, un abrazote, hasta luego. Espero que hayáis disfrutado de la entrevista tanto como yo al hacerla. Próximamente tendremos más invitados aquí en el canal. Si queréis estar atentos a las novedades, ya sabéis, configurad bien la campanita, poniendo todas las notificaciones, para que no se os pase ni un vídeo. ¡Saludos, hasta pronto! ¡Gracias!